Yo lo que quiero es que revisen a sus trabajadores, en dónde andan, en dónde están, por qué, porque la pinche Semefo apenas me acaba, óigalo bien, y eso porque yo fui a buscar a mi criatura, duró ocho meses ahí en la Semefo, iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño, y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció. Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección, y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura, no se vale lo que están haciendo, no se vale. Él es mi hijo, José Alejandro, y mi sobrina. Esta foto es de hace dos años. Virginia de la Cruz López, mamá de José Alejandro, enseña las fotos de su hijo entre sollozos. Ella se ha quitado los lentes porque de nada le sirven. El llanto acumulado de meses le nubla la vista. Llora de impotencia, llora de tristeza, llora de rabia. Que hay madres de familia, angustiadas, no duermen, no comen, porque no saben nada de sus hijos, de sus familiares. Yo nunca dejé de buscar a mi hijo. Madre e hijo vivían solos. La mañana del 2 de noviembre, ella no se levantó por los dolores de la artritis que padece. Él le preparó de desayunar. Se sentaron a la mesa juntos y terminando, José Alejandro se fue a trabajar. Fue la última vez que lo vio con vida. Ese día el joven desapareció. Presumiblemente, fue secuestrado y luego asesinado el 29 de noviembre. Un día después, el 30, su cuerpo llegó al servicio médico forense de Zacatecas, donde una y otra vez le dijeron a su madre que no sabían nada de él, que no tenían registro alguno. El jueves de la semana pasada, ella regresó. Cuenta que cuando llegó, le pidieron identificación y le preguntaron si llevaba otra fotografía de su hijo. Una distinta a las que ya tenían. La entregó. Y entonces los empleados descubrieron que José Alejandro sí estaba ahí. Estuvo los siete meses que su madre lo estuvo buscando. Y yo reclamo que se haga justicia. ¿Por qué? Porque habemos madres de familia destrozadas. Y duraron dos horas para encontrar a mi hijo. ¿Por qué? Porque ya lo tenían a mero abajo de los que están llegando. El dolor, la aflicción profunda con la que camina Virginia, la llevó ayer al Congreso del Estado. Buscaba los oídos de cualquier diputado para quejarse, para exigir. Llegó a una reunión a la que no fue invitada, tomó el turno cuatro de doce para hablar y el país entero la escuchó. Quiero justicia porque fue, luego, luego estuvo ahí mi hijo, en la CEMEFO. Ahí estuvo mi niño, me lo mataron. ¿A cuántas madres buscadoras no traen por ahí? Arriesgando también su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita por mi hijo. Zacatecas. Otra vez Zacatecas. La de los cuerpos abandonados. La de los pueblos abandonados. La de las madres abandonadas. Es el llanto de una madre que buscó durante ocho meses a su hijo. ¿Qué dijo el fiscal de Zacatecas a todo esto? Cristian Paul Camacho. Nuestro compañero reportero, Omar Hernández, habló con él. Este hecho que pasó el día de ayer, que se registró a nivel nacional, quiero comentar, es un hecho donde se registró la no localización de una persona el día 23. Sin embargo, la denuncia se presenta hasta el día 9 de diciembre. El día 23 de noviembre, la señora tiene conocimiento, la señora Virginia tiene conocimiento de la no localización de su hijo. La señora Virginia presenta la denuncia hasta el día 9 de diciembre, es decir, 16 días después. No es un tema que estemos juzgando. Es un tema que lo hemos comentado abiertamente, que las primeras horas ante una no localización o una desaparición son horas vitales. Ocho meses. El fiscal dijo que él particularmente está molesto por la forma de proceder de los funcionarios del CEMEFO y añadió. En este momento, te comento, hay una investigación interna aperturada a parte de este hecho. En contra de la servidora o servidor público que resulte responsable ante una omisión o ante una responsabilidad que incluso pueda ser penal. No seremos tolerantes ante esta situación. Tendremos mano firme. Le hemos exigido a los compañeros y compañeras esa sensibilidad, ese trabajo. Por eso estaremos revisando cuál fue el actuar, dónde estuvo aquel error. Se dejó de enjuiciar la violencia en México como lo reportó, como lo dijo en su último informe sobre derechos humanos, Estados Unidos. El fiscal advirtió también a los grupos criminales que...